Estimados docentes, hemos iniciado el registro de las personas de la fase 2E del Plan Nacional de Vacunación, que lo incluye como beneficiario para recibir la vacuna contra el COVID-19 en el Seguro Social. Completando su esquema de vacunación, usted reduce las posibilidades de enfermar de gravedad o ser hospitalizado, porque la vacuna le ayuda a desarrollar defensas en su organismo para contrarrestar el virus. La vacunación es una estrategia para superar la pandemia y regresar a clases de forma segura en beneficio de la población estudiantil. Agradecemos continuar manteniendo las medidas de prevención en su establecimiento educativo, como el uso de mascarilla, lavado de manos y el uso constante de alcohol en gel. Vacunese por usted, su familia, alumnos y por el país. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X